¡Aaah! Goku y ya tengo el Vegeta LR Correcto Y yo me tuve que soplar su pinche enojo Pero bueno En esta ocasión De la primera madrugada que no me salió nada Pero en esta ocasión Venimos a hacer summons Digo summons La chinga Sumons A la verga Venimos a hacer los eventos de Goku y de Vegeta LR Yo voy a ser el de Goku Él va a ser el de Vegeta Así es Entonces Yo Aquí me llevo de hecho un equipo De Pure Saiyans Yo no me llevo ningún equipo ¿No? Yo me llevo un equipo de Pure Saiyans Justamente Combinado Entre Agility y Tech Esto porque En ambos Ya sea en el de Goku O en el de Vegeta Primero Vas contra Strength O Agility Y luego vas contra Agility O Strength Entonces realmente Es como muy parecido a eso En el de Vegeta Aquí Vamos a empezar de hecho con Agilities Son dos stages Agilities Y luego dos stages Strength Y en el de Goku Son dos stages Strength Y luego dos stages Agility Correcto Yo en este caso me estoy llevando El equipo de Gohan y Goten LR Este Tienen Bastante Steak Y pegan bastante fuerte Este Ya después les haremos un showcase De Goku y de Vegeta LR En este caso Este Franky Va a ser el de Goku Yo el de Vegeta Porque yo no tengo a Goku A menos que En estos días les salga Goku Entonces les diré que Él haga Goku Y yo haré a Vegeta Correcto Este Por el momento pueden ver Bueno traigo aquí a Broly LR Que pues el cabrón pega Marrano ¿No? Y ya Marranísimo Así Solo Solo Y Se decide hacer lo que quiera También traigo al Este Goku Super Saiyan 3 LR Perdón Está muy emocionado Y estoy Pues estoy usando Por primera vez En estos eventos Al Goku que se transforma Que también me salió por ahí Ok No lo tenía Y ya Estoy también muy feliz Porque lo tengo Estoy mamadísimo Ya estoy muy feliz Porque ya tengo a Goku y de Vegeta LR Entonces ya todos los demás Personajes que ya me salieron Son muy agradecidos Para que me salieran Cargada Franky Aquí en el Perdón Perdón muchachos Si a veces me Me intención demasiado Así pasa Sonaste como una loca Que va Que va como No 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 Es como Sabes con las pulseras aquí Pero ya saben que yo no me enojo Y es como de Güey No 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 Se ve que te enojas Yo me emputo un chingo No 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 O sea las señoras No 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 tú No tú ya sé que te encabronas Yo me emputo y se nota A leguas Es como que pedo con este güey Está emputado Si estoy emputadísimo Perra Correcto Pero bueno muchachos Este evento Es muy 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 sencillo La verdad Este es bastante rápido Si tienen algún equipo De categoría Con un poquito más De strength Perdón de Este De tech O tech O agilidad Lo pueden pasar bastante Bastante rápido ¿No? Y Y Se me queda Se me queda el acento De nuestra colaboración Si realmente Ambos 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 eventos Están No están tan complicados Con un buen equipo Realm of Gods Creo que lo podrías pasar Sin bronca Este ¿Quién más? ¿Qué? Se transforma Pepe y Gals Pepe y Gals Le salió No le salieron Ya hicieron todas las medallas En menos de 24 horas Este Hay gente que lo hace Esa pinche gente Está bien enferma Ahí así como De pronto Ves dos horas después A los 10 minutos O sea A mí si me ha tocado Gente de los 10 minutos Que es de Nada más ya salió el LLR Y ya lo tengo ¿How? O sea Yo tengo que estar en un día Sí El LLR ya lo tengo Y aparte Rainbow ¿Y tú qué? Sí, sí, sí Está cabrón Pero Este Pues Pues A la verga Broly Broly Teorio Este Pues como saben Esta celebración Es bastante 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 Padre Este Tiene muchas Muchas cosas que vienen Ya después vienen Los somos de Los personajes legendarios De los cuales Este No Particularmente Yo no No estoy buscando alguno Yo me voy a ahorrar A Kedi Karifra También para conseguir Un chingo de monedas Para poder conseguir A mi Broly Que tanto amo Y deseo y anhelo Y que te va a salir Yo lo sé Que espero que sí Espero que sí Espero que sí No mames ¿Qué pedo conmigo Han con doble dodge Con doble dodge Con su 5% Se la pelan todos Es que es Dijo Ah me vas a dejar Porqueri Karifra Wey Estopa Wey Yo también puedo Hacer dodge Wey Yo también puedo Hacer dodge Es mi primer LR De hecho Entonces es como Jess Como Jess Como Jess Otro dodge Wey Que pedo Míralo Dice por favor No me dejes No Ushkale Ushkale Aquí bueno Broly ya decidió Casi casi acabar La pelea Ok Dijo Ya Así dijo Así dijo Ya estoy acabando Ya Ya wey ¿Sabes que he tenido Así pésimo ahora Si Las orbes Yo también wey Pésimamente Pero al parecer Goten y Gohan LR Son la piola Y la hostia O sea Yo Ni siquiera pude hacer Este super ataque Sin duda pienso que Goten y Gohan Son mejores LR Que Goku y Vegeta Así Fue después Y así No Fue antes Yo No ¿Cómo no? Lo sacaron después de que salieron en Japón Goku y Vegeta Ah no 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 Espérate O sea Goten y Gohan Son exclusivos de Global primero Ya después De que salieron esos Salió Salió en Japón Pero técnicamente Primera vez salido acá Ahorita apenas está en Japón saliendo Exacto Goten y Drunks Por eso Pero fue un O sea Fue una unidad que sacaron después de haber sacado Goku y Vegeta Pero en Japón No en Global O sea En la estructura del juego Wey En Japón no en Global Bueno Yo ya cae el evento Yo ya cae No me oye Shanky Yo me odio Si es que me pongan malas de nuevo ¿Verdad? Yo me odio No me toques el pezón Perdón muchachos Este contenido no es Un hombre feliz está buscando calor En su compañero Ese sería nuestro tipo de video En otra plataforma Pero Próximamente Pornhub Próximamente muchachos Si ustedes saben que es Pornhub Déjanlo acá abajo en los comentarios Es correcto Con una mano Los reto Con un link Así de Este Este les puede gustar Ah nomás Se transformó Wey Si Los dos Nice 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 Ya por fin Es el tuyo ¿Verdad? El que se transformó Si Míralo Es el mío Mira Tienen todos los links juntos El Si ¿Qué dijo? No sé No sé Al parecer esta cosa habla Perdónenlo es que su teléfono es nuevo Entonces no sabía que su teléfono hablaba Usar la voz de auricorda Hola chingada wey Se me van a marcar wey Con sus manos wey Le van a salir así como Transformers Nice Y bueno Se acabó Se acabó muchachos Se acabó Este Bueno Esperemos que les haya gustado este mini video de los eventos No se les olvide compartir Suscribirse Suscribirse Más que nada Suscribirse muchachos Denle like Denle like al video Denle like No les cuesta nada Es un click Un click Denle amor Denos amor Por favor Correcto Si Y también síganos en redes sociales En Instagram Estamos haciendo Instagram live Cuando grabamos videos O cuando yo esté grabando Fighters Entonces síganos por ahí también Si quieren ver un poquito más de contenido Sí Y bueno muchachos Como siempre Bueno en estos casos Que es el aniversario En este caso del aniversario Correcto Gasten piedras Adiós ¡Buen chas! ¡Buen chas! ¡Buenさん! Fue